Juliana, bueno, neta, qué buena onda que ahora sí te pudiste deshacer de Gary, ¿eh? Te felicito muchísimo. Aunque también te vamos a extrañar mucho hoy, ¿eh? Ay, yo también, chicos. Los voy a extrañar tanto. ¿Y por qué no te quedas, Juliana? No puedo. No, no, no. Todo lo que pasó fue muy pesado. Ahora necesito despejarme un poco, ir a Brasil, pensar en qué hacer en el futuro. Juliana, una pregunta para Jajazmín. ¿Te ofrecieron trabajo en alguna otra pista, entrenar otro equipo, algún plan? No, todavía no, Jajazmín. Y tampoco estoy pensando en eso. De verdad, quiero tomarme un tiempo, estar con mis seres queridos. ¿Entienden? Nosotros no somos tus seres queridos. Obvio que son. Yo los quiero mucho. Y créanme, me cuesta mucho dejarlos. Pero estoy segura de que van a seguir adelante así. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Te vamos a extrañar. Mucho. Menos mal, ¿eh? Esto quiere decir que un poquito de lo que les enseñé, ustedes aprendieron. ¿Un poquito? Muchísimo, Juliana. ¿No te das cuenta? Sí, me doy cuenta. De verdad que ustedes cambiaron mucho. Mejoraron tanto como patinadores, como personas. Son muy distintos desde que llegué acá en el roller. Menos mal. Bueno, pensar que cuando llegaste, nos llamabas la atención todo el tiempo. Juliana, solamente nos corregías, ¿te acuerdas? Puedo confesarles algo. Yo cuando llegué acá, el primer día, pensé que no iba a poder con ustedes. En serio. Pero terminaron que ustedes pudieron conmigo, ¿no? Me hicieron una mejor entrenadora. Y lo más importante para mí, me hicieron una mejor persona. ¿Y qué vamos a hacer sin ti, Juliana? En serio. Lo mismo que venían haciendo antes de que yo llegara. Siendo estas criaturas increíbles, excelentes patinadores, excelentes personas. Yo estoy segura que tiene un camino tan hermoso, tan lleno de luz y de éxitos. Pero siempre persiguiendo sus sueños, sin desistir. Luchando siempre. Juliana, en serio, te queremos agradecer por todo el apoyo. De verdad, muchas gracias. Y yo sé, yo sé por qué me estás haciendo esa cara de que no te gustan las despedidas, pero bueno, te vamos a extrañar. Quizá esto no sea un... una despedida, ¿no? Quizá sea apenas un hasta luego. Espérate. ¿Cómo un hasta luego quiere decir que vas a regresar? No, no sé qué va a pasar, chicos. Pero algo acá, adentro, una vocecita. Me dice que nuestros caminos volverán a cruzarse. ¡Abrazo por aquí! ¡Abrazo! ¡Abrazo por aquí! Pero...